5 minutos faltan para la 1 de la tarde en este jueves 15 volvemos otra vez a lo que sería el edificio, el chateau de la Gobernación Provincial aquí de Ontario ya que anoche cuando vinimos estaba bastante oscurico vamos a seguir tomando un par de tomas de otros lados es realmente muy bonita esta construcción, muy linda y vale la pena está un poco tapado por los árboles, tapado, tapado esta es la Gobernación de la Provincia de Ontario ahí está, listo los pendejos huevos